Estamos conversando con Jesús Ruiz Olmedo, él es coordinador de campaña de Morena a la presidencia municipal. El candidato es Osvaldo García Jarquín, del cual también él es suplente. Estamos platicando, mi estimado Jesús, sobre el tema Andrés Manuel. El personaje controvertido, controvertido a nivel nacional, internacional, como lo dijiste, porque sí sabemos que inclusive la CIA, el FBI, anda midiendo sus pasos. Todo lo que hace es registrado allá en Estados Unidos porque es considerado, si vuelve a ser candidato a la presidencia, es considerado un tema de peligro, dicen los gringos. Es a decir de los gringos, sería un candidato peligroso para las relaciones entre México y Estados Unidos porque lo han colocado, mi estimado Jesús, de que si sigue la campaña de Andrés Manuel como va ahorita, es muy posible. Es muy posible, no dicho ni por empresas mexicanas ni latinoamericanas, dicho por las mismas cadenas de los Estados Unidos. No están diciendo algo que lo hayan inventado o que hayan oído de algunas otras cadenas. Esto se filtra obviamente en base a las investigaciones que están haciendo instituciones como FBI y la CIA. Bien, esto es, como me estabas comentando, este personaje controversial que es Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál ha sido el efecto de la presencia? Es casi cada 15 días, cuando menos, que Andrés Manuel está pisando tierra de Oaxaca. Así es. Como decíamos, don Delfino, al ser un partido austero, pues se hace una campaña a tierra. Andrés Manuel, como lo decía yo hace rato, es un líder controvertido, sí, pero sin embargo él ya fue jefe de gobierno. Bueno, él ya cuando gobernó la Ciudad de México, pues demostró ser un buen gobernante, buen administrador de los recursos. Y se le ha atacado de todo, decía yo, sin comprobarle nada. Si Andrés Manuel se hubiese robado, y lo dice nuestro candidato Osvaldo, una tira del metro, estuviera ahorita en el altiplano. Porque el sistema no se lo hubiera perdonado, esa es la realidad. Y le buscan y le buscan y no le encuentran. Ha sido objeto de una guerra sucia, pero sin embargo Andrés Manuel se ha dedicado a visitar las colonias, perdón, los municipios de todo el país. Él conoce, en el caso de Oaxaca, los 570 municipios los ha recorrido en tres ocasiones. Desde el 2006, 2012 y ahora estamos seguros que él va a ser candidato en el 2018. Y él se le ha tachado incluso de ser un ambicioso del poder. Si él fuese un ambicioso del poder, yo hubiese sido diputado, hubiese sido senador, quizás gobernador de Tabasco. Sin embargo, él ha preferido, no obstante los robos que ha sido objeto, y lo sabemos todos en las otras elecciones pasadas, pues él se ha dedicado a visitar las comunidades. Y es una persona, nos ha tocado platicar con él, que conoce las necesidades de la gente. Y que le duelen, como a todos los que estamos dentro del partido. Porque él ha visitado los municipios del estado, de todos los estados del país. Son aproximadamente 2.550 municipios en el país. El único político que conoce todos y cada uno de los municipios de México es Andrés Manuel. Sí, se le critica que ya lleva 18 años en campaña, lo cual, te repito, lo pone en una condición envidiable para cualquier otro político, cualquier otro candidato a nivel nacional, lo pone en una posición envidiable porque es, en este momento, de los más fuertes. Si hubieran las elecciones en estos días, te repito, estas cadenas internacionales de prensa lo colocan como prácticamente el ganador de la contienda. Lo cual pone las elecciones del 2018 en una coyuntura muy especial, muy problemática, muy difícil. Porque, pues, quitarle todas estas visitas a todas estas comunidades, de donde cuando menos, si le da la mano a alguien, es prácticamente un convencido. Es un voto más, es para la campaña. Pero vamos a situarnos, mi estimado Jesús, si no tienes inconveniente, a lo nuestro, a lo local en Oaxaca. Si nos pudieras comentar, estábamos platicando hace un momento de tus actividades, alguna anécdota, algo que te haya ocurrido en la campaña que te haya impactado. Y si no es en esta, en las anteriores, porque has participado también en otras campañas, en la Diputación Federal, o sea, tu experiencia no inicia aquí con Morena. Ya hay una trayectoria. Y si nos podrías platicar también de tus inicios en la política. ¿Qué te dio por aventarte a este mundo de la política, aventurarte en este mundo de la política, mi estimado Jesús? Claro, cómo no, don Delfino. Bueno, nosotros nos tocó participar a invitación de un amigo que es politólogo, César Aquino. Es un amigo joven, igual que su servidor. Yo también me considero joven, aunque ya me veo ya maltratado. Pero es un joven, él tiene 33 años, estudió en la UNAM. Él llegó a participar en un municipio conurbado de la ciudad de Oaxaca, en Sachila. Nosotros, desde la iniciativa privada, hemos apoyado siempre a la gente, a nuestras comunidades, en la medida de lo posible. Conozco a César, él me dice, oye, pues vemos que te gusta ayudar a la gente, esa es la realidad. ¿Y por qué no participas con el proyecto de Morena? Morena es un partido de izquierda progresista y que tiene como objetivo fundamental el ayudar a los demás. Y a mí me han dicho, y en una ocasión, escuchando a Andrés Manuel, dicen, bueno, para estar en Morena se requiere tener un buen corazón y buenos sentimientos. Nada más. Y la verdad, me he sentido cómodo. Me han dicho, oye, ¿por qué no participaste en alguna otra opción política? Y creo yo que en Morena encontré realmente, me sentí como en casa. En lo personal, coincidimos con los proyectos, con los principios, perdón, de Morena. Somos de una comunidad de Cimatlán, originarios de allá, con muchas carencias. Y con mucho esfuerzo hemos venido avanzando y, pues, poco a poco, tener una mejor calidad de vida. Entonces, yo creo que para que uno pueda ser feliz, no nada más debe uno aspirar para sí mismo, sino debe uno pensar en los demás. Entonces, nosotros decidimos entrar en la política. De manera inmediata me tocó ser suplente a diputado federal en el Distrito 09, con cabecera en Santa Lucía, con Otón Cuevas. Ahí participamos políticamente. Nos tocó también hacer parte de la coordinación de campaña, lo cual yo le agradezco a Otón Cuevas, que nos dio la oportunidad también. Y hemos ido aprendiendo, aprendiendo en el camino. Nos tocó caminar. Una de las anécdotas que tenemos a propósito de, es que tenemos una Sierra Sur, que forma parte del Distrito 09 Federal, pues, muy dividida, muy dividida. Nos tocó entrar en la zona de Sola de Vega, Santa María de la Chisillo, San Vicente de la Chisillo, hacia adentro, ¿no? Hacia adentro de nuestra Sierra Sur. Nos internamos en un día de campaña normal. Y, digamos, un municipio que se llama Yucutindó, ya que es realmente... Muy difícil, ¿no? Fue muy bonito, digo, la... El entorno es muy bonito, ¿no? Es una sierra muy preciosa, pero que la gente vive, la verdad, muy olvidada. Y ahí, cuando venga un político, pareciera que con tocar a un político van a resolver los problemas. Lo cual, nosotros hemos visto que han sido engañados una u otra vez, porque es lo que nos dicen. Oiga, candidato, qué bueno que vino. Pero yo lo que le voy a pedir es que regrese, porque cuando buscan el voto es cuando vienen a vernos y ya que ganan ya no vuelven a aparecer. No los vuelven a ver, claro. Nos tocó incluso un señalamiento de personas allá en una agencia municipal de Yucutindó, que se llama Yutanino, nos dijo, oiga, fíjese que el diputado actual, no voy a decir nombres ni partidos... Díganos, no hay problema, ¿no? Aquí no tenemos censura. En lugar de gestionarnos, vino y nos pidió dinero, porque requería para su gestión que la comunidad aportara, le dieron 50 mil pesos, donde el fin... Y es la hora, ¿no? En ese año 2015 que nos tocó participar. Yo estoy seguro que ahora, hasta ahorita, nunca les llevaron nada. No se ha visto ni resultado, ni la lana. Y el amigo que en su momento era diputado, pues bueno, lo están esperando, ¿no? Entonces, pero ¿a qué iba yo en la anécdota? Que entramos, estuvimos conviviendo con la gente, pero nunca nos dijeron que de regreso había que pasar en cada comunidad, en cada pueblo a determinada hora, porque si no, ya no podíamos entrar. Veníamos en una carrera contra el tiempo, ¿no? Pensando de que, o ahora sí que implorándole a Dios, somos creyentes, pues de que no hubiesen puesto las cadenas, porque son comunidades que en la entrada y en la salida, o viceversa, ponen cadenas. Entonces veníamos como, hay una película ahí que, no me acuerdo cómo se llama, Volcano, me parece que se llama, donde viene la, pareciera que si no le avanza se quema. Nosotros veníamos en esa aventura, porque veníamos por comunidad tratando de llegar a tiempo para que no nos cerraran, si no nos hubiésemos tenido que quedar. Pero no, afortunadamente salimos bien, ¿no? Sin contratiempos, pero sí fue una aventura que uno dice, bueno, ¿qué hago yo acá? Pero creo yo que la gente lo vale, ¿no? Y esas cadenas en las comunidades, precisamente por el problema de inseguridad que se vive. Es prácticamente, en muchas comunidades, se vive esta situación de toque de queda. Es correcto. Y cerrar la comunidad es prácticamente un toque de queda en la comunidad para evitar ese tipo de situaciones. Qué terrible. La Sierra Sur se ha caracterizado por este tipo de situaciones. Y cuando les comentan a ustedes también que tienen ustedes que regresar, porque, bueno, todavía no se ha dado ese fenómeno, si el candidato de Morena, tanto al gobierno del Estado como a la presidencia municipal, cayeran en esa circunstancia, bueno, ¿con qué justifican ustedes? ¿Empeñan su palabra? ¿Cómo le hacen para que la gente les crea en este momento? Porque la gente está cansada de esas promesas, ¿no? Es correcto. Así es donde vino. Nosotros, ¿qué es lo que estamos planteando? Hacer minutos de trabajo. Nosotros vamos a las colonias con el candidato, con los candidatos concejales, vemos las necesidades que hay, que son muchas, y el común denominador es ese, que el candidato una vez que llega a ser gobierno o a ser funcionario, no regresa a las colonias, a las agencias. Incluso hay, actualmente están esperando a los adversarios políticos que tenemos en este momento de los otros partidos, porque ellos ya fueron y no cumplieron. Y la ciudadanía nos dice, lo estamos esperando, porque cuando vino a pedir el voto, nos prometió, cuando fue gobierno, no nos cumplió, y ahorita, pues queremos ver que nos venga. Y a veces ni en las oficinas nos reciben. Es correcto, que nos venga a pedir nuevamente el voto. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Primero, pedir la confianza de la gente. Somos un, creo yo, equipo joven. El candidato es una propuesta fresca, desde luego muy preparado, tiene la capacidad, estamos seguros de ello, para sacar avante el proyecto, y ser gobierno, y dar resultados. Y lo que estamos planteando es, no obstante que somos gente seria, hacer minutas de trabajo. No nada más venir y decir y vámonos, sino hacer minutas en donde el equipo de campaña, tenemos gente especializada en cada una ya de las áreas, y en donde una vez que vamos, como el candidato llega, habla con la gente, se hacen los acuerdos, las promesas, se queda un equipo ya de campaña, del candidato, ya generando los acuerdos, porque no queremos nosotros, a partir del primero de enero, que seamos gobierno, llegar a inventar o reinventar algo, sino una vez que se dé el resultado de la elección, y si Dios mediante, y con el apoyo de la gente, nos favorezca el resultado, a partir del 6 de junio, estaremos haciendo nosotros ya el plan de gobierno, pero de la mano con la ciudadanía, no nada más nosotros lo que se nos ocurra, sino realmente, con estas mesas de trabajo que estamos desde ahorita en campaña, ya haciendo, es irlas afinando, para que de manera integral, el primero de enero, gobernemos conjuntamente con la ciudadanía. Vamos a hacer un corte, nuevamente, para regresar, estamos platicando con Jesús Ruiz Olmedo, él es coordinador general de la campaña, de Osvaldo García Jarquín, a la presidencia municipal por Morena, no se despegue de su televisor, ya volvemos.